Es para dar a conocer los resultados operativos relevantes de la Mesa para la Construcción de la Paz, la cual es encabezada por el Gobernador del Estado, el licenciado Héctor Astudillo Flores. Como parte de la estrategia que define la Mesa para la Construcción de la Paz para desmunir la incidencia delictiva en la entidad, así como para prevenir e inhibir la comisión de delitos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General del Estado han obtenido en días recientes importantes resultados en diferentes regiones de la entidad. En un primer evento registrado en el municipio de Tepecuacuilco, luego de recibir una denuncia de la Línea Única de Atención de Emergencias 911 sobre la presencia de personas armadas en una vivienda en la comunidad de Mojonera, elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional se trasladaron al lugar donde fueron agredidos con disparos de arma de fuego, resultando lesionados dos elementos de la Policía Estatal. Tras reparar la agresión, los uniformados lograron asegurar a cuatro masculinos, uno de ellos menor de edad, tres femeninas, dijeron llamarse Daría Ulises N de 23 años, Librado N de 23 años, José Natividad N de 22 años y un menor de 16 años de edad, Alejandra Natividad de 25 años, María de Los Ángeles N de 23 años y su menor hija. En el lugar fue asegurado, además del siguiente armamento, un arma de fuego calibre 223, un cargador de plástico vacío con 30 cartuchos útiles, 129 cartuchos útiles, 223, 84 bolsitas como probable cocaína, una bolsa comprobada de droga conocida como cristal y una motocicleta marca Avento tipo Tornado modelo 2019. También en la región norte, en la localidad de Valeria Trujano, municipio de Tepecuacuilco, personal del grupo de opresiones especiales Jaguar aseguraron a cuatro masculinos, cinco armas largas de fuego, un arma corta, 12 cargadores, 188 cartuchos útiles de diversos calibres, un vehículo, 65 gramos de probable droga con cera como cristal y un paquete con hierba verde con las características propias de la marihuana. Los asegurados dijeron llamarse Marcial N de 30 años de edad, quien portaba un fusil AR-15 con cargador abastecido, 10 cartuchos útiles. Mario N de 39 años de edad, portaba un fusil AR-15 con mira telescópica, sin cargador ni cartuchos, así como 10 cartuchos útiles, 223. José Ángel N de 29 años portaba un arma de fuego tipo UCI calibre 9 milímetros con cargador abastecido, 7 cartuchos útiles. Y Juan Carlos N de 18 años portaba un arma de fuego calibre 22 con un cargador abastecido, 7 cartuchos útiles y un segundo cargador también abastecido con 7 cartuchos útiles. Por otra parte, en el municipio de Cihuatanejo, policías estatales, el grupo de operaciones especiales Jaguar y de la Guardia Nacional aseguraron el boulevard Ixtapas y Guatanejo en la colonia El Limón a Evelyn N de 18 años, a Daid de 22 años, Arturo N de 40 años, Jesús N de 19 años, Juan Andrés N de 19 años, José Luis N de 20 años. Composición de tres armas de fuego, tres cargadores metálicos, 30 cartuchos útiles, calibre 9 milímetros, 58 bolsas con probable droga con cia como cristal, 26 bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína y un vehículo marca Hyundai modelo 2019 color gris que cuenta con reporte de robo. En la región Montaña, en otro evento, en la cartera estatal Cualacua, Muchitlán, policías estatales aseguraron a Roberto Carlos N de 34 años de edad, el cual fue sorprendido en posesión de un fusil AR-15 con cargador de 27 cartuchos calibre .223, una pistola 9 milímetros con un cargador de 10 cartuchos útiles, una pistola .25 con un cargador de cinco cartuchos del mismo calibre, 34 cartuchos calibre .223, la cantidad de efectivo de 9 mil 500 pesos y un vehículo Nissan Zuro color negro modelo 2017. En operativo coordinado, en otro evento, sobre la carretera federal Toluca-Xixintla, a la altura del crucero de grutas de Cacahuamilpa en el municipio de Pilcaya, personal de tránsito estatal y Guardia Nacional aseguraron a Martín N de 40 años de edad, quien se le aseguró un arma de fuego calibre de 10 milímetros abastecida, con 10 cartuchos útiles y un vehículo marca Chevrolet tipo Silverado. En ese mismo operativo fueron asegurados 32 motocicletas y se aseguraron 105 más por falsas administrativas, en tanto que en la comunidad de Taxco el Viejo, policías estatales aseguraron sobre la brecha de tracería dos vehículos, dos motocicletas que fueron localizados en estado de abandono, vehículo marca Toyota, vehículo marca Nissan y dos motocicletas Itálica y Bayag, todos con reporte de robo. Por último, en apoyo de binomios caninos de la dirección de la policía montada, aseguraron en el boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo un paquete que en su interior contenía 3 mil 120 cartuchos útiles, calibre 7.62 por 39 milímetros. Presentamos las fotografías de los mayores de edad con el objeto que si son identificados como partícipes en la comisión de otros delitos, los reportan a la Línea Única de Atención de Emergencias 911 o al 089 para denuncias anónimas o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la Entidad. Muchas gracias.